Que pudiera cruzar las fronteras Igual que las cruzan las aves volando Y poder llegar hasta donde estuvieras Para no tener que seguirte buscando Matamoros, Reynosa y Laredo Son fieles testigos de que te he buscado Siempre les pregunto si acaso te vieron Cruzar por el puente para el otro lado Pregúntale a las fronteras Si acaso te importa saber si te quiero Todas ellas conocen mis penas Saben que te busco Que por ti me muero Mi acuña me ha visto llorando También piedras negras me ha compadecido Yo tengo la culpa por andar buscando A un amor ingrato que me hizo al olvido Desde Juárez hasta Mexicali Me han visto vagando como alma perdida Te busco en Tijuana También en Urales Y tú no apareces Amor de mi vida Pregúntale a las fronteras Si acaso te importa saber si te quiero Todas ellas conocen mis penas Saben que te busco Que por ti me muero Te busco en Tijuana Te busco en Tijuana Te busco en Tijuana